En tres horas ya hemos hecho casi todo. Miren, una hora y cinco minutos de espera, pero nosotros no. Así que ese es el secreto. El secreto para poder hacerlo todo sin hacer cola. ¡Holi! Bienvenidos a Otra Black, yo soy Didi. Y yo soy Jaime. Y él es Jaime. Y estamos entrando ahorita al parque de Disney. Ya pasamos seguridad. Ahorita estamos haciendo cola. Yo sé, mucha, mucha cola. Vamos a pasar, apenas abre, porque apenas abre el parque. No sé si han visto mis otros videos, pero es el momento para poder sacar los fazpas y hacer cola para las atracciones. Y que no haya nada de tiempo a esperar. Así que esa es nuestra prenda acción. Primero Fantasmic, luego foto frente al castillo donde no hay gente. Y de ahí Big Thunder Mountain. Miren la cara, emoción de Jaime. Será que no puede más. ¿Por qué siento que mi cola es la única que no avanza? ¡Estamos dentro! Acá piste a alguien, lo siento. Ni se da cuenta. ¡Estamos dentro! ¡Estamos! Ya, primera parada, la primera que tenemos que hacer es ir a sacar un fazpas para Fantasmic. Ya una señora muy simpática, Maga Carmen, nos dijo dónde es. Y después tenemos que tomar fotos en el castillo. Y bueno, Jaime dice que ir al baño, pero le digo que se espera una hora. Porque esta hora es crucial. ¡Crucial! Nada de ir al baño por una hora. Miren esta eficiencia. Ya tenemos nuestros tickets. ¡Oh, sí! Y así que no nos vamos a parar el show de Fantasmic. Lo único que nosotros queríamos para el show de las 10 y media, pero preguntamos. Porque si vamos a las 10 y media no nos perdemos los fotos artificiales. Pero preguntamos y nos dijeron que si sacamos este tranquilamente nos pueden hacer pasar también en las 10 y media. Así que no hay ningún problema. ¡Tienes muy brillante! ¡Reverse! ¡Reverse! ¡Wow! ¿Por qué estamos en la parte? ¡Oh! ¡Estás cortando mi ropa! ¡Oh, no! ¡Ah, ahí está! ¡Ah, ahí está! ¡Sí, sí, sí! ¡Esa es la parte importante! ¡Oh, bien! ¡Adiós, bienvenidos a ti! Después de un intento fallido para unas fotos por la luz. Mira qué fuerte es la luz, pues es maleado. Ah, mira, acá la luz está mucho más bonis. Más tranqui. Está fresco. Está fresco también. Como no se pueden tomar ahorita fotos porque realmente la luz está muy fuerte, hemos decidido que vamos a ir a los juegos por mientras. Jaime está feliz porque, de hecho, que tomar fotos no es por lo que él ve y no, ¿no? Pero, bueno, se hace lo que se puede. Vamos a prestar que hay mucha gente y vamos al Big Thunder Mountain, que es una de mis favoritas. ¿Vamos a ver? Sí. Esto es lo genial de ser las primeras en entrar al parque, pues. Una cosa que suerte te demora dos horas, cinco minutos. ¡Vamos, Jaime Raúl! ¡Mi cama de montaña! Este es creo que mi montaña favorita en todo Disneyland. Miren la cara de emoción de Jaime, no puede más ya. Espera, olvidaste tu mini hat. Bienvenido. Así termina mi pelo después de esto. Y obvio me tuve que sacar mis orejas de mini porque si no iban a salir volando. Podemos sacar el Fast Pass por acá porque hemos pagado por el ticket Disney Max. Max Pass. Vamos a sacar para Space Mountain, Star Tours y también Indiana Jones. Confirme. Aprovechando que todavía las colas no están muy grandes, hemos chequeado en el app y es solo 35 minutos de espera para Indiana Jones. Así que creo que vamos a aprovechar. No voy a ir a hacer cola de una vez porque aprovechar que ahorita en la mañana las colas están súper cortas. Pues porque usualmente algo que demoraría dos horas, ahorita está demorando 35 minutos. Vamos a aprovechar. Estamos en un lugar rúgubre, perdido en el tiempo. Con Indiana Jones. Aquí presente. Pensé que era Indiana Jones. Estoy confundida. Ah, mira que hay agua. Estamos haciendo un poquito de tiempo. Ahorita que tenemos que esperar como media hora para poder usar el Fast Pass para Star Tours. Hacemos entrar a la tienda de Star Wars que tiene aire acondicionado. Y estamos chequeando algunas cositas nada más. Otra cosa que quería aprovechar de comentarles es de que ahorita pasando por el parque le comentaba a Jaime que todavía el parque no está tan lleno. ¿Por qué? Porque bueno, ahorita son las 5 para las 10. Pero la hora en que la gente suele llegar al parque en su mayoría es las 11 de la mañana. Entonces esas primeras horas son las más chéveres para poder utilizarlas y hacer más cosas. Y más bien a la hora de almuerzo que es tipo 12 del día no almuerce. Porque van a terminar haciendo cola para el almuerzo. Más bien esas horas que la gente está haciendo cola y almorzando, úsenlas para poder ir a hacer cola a los juegos que va a haber menos gente. Y almuercen más tardecito. Lleguen sus snacks como yo que he traído mis snacks aquí, regios. Y hagan tiempo. ¡Qué épico! Solo 20 minutos de espera para Space Mountain. Así que nos liga a hacer la cola de 20 minutos acá. Y luego llegar a tiempo para usar nuestras Fast Pass de Star Tours. Así que todo está súper eficiente, olvídate. Todo lo que estamos haciendo ahorita nos hubiera demorado como que horas, de horas, de horas en las tablas. Pero como hemos ido temprano, somos recompensados. ¡Oh! ¡Qué increíble! Es que no haya nada de cola. Digo a Jaime que hay algo que yo quiero hacer ahora. Que es encontrar el club secreto de Disney, el Club 33. Es un club secreto donde solo entran los multimillonarios. Porque tienes que pagar una membresía que es carísima. Y hay en algunos Disneyland en el mundo. Hay en el de Shanghai, creo. En el de Tokio. Y hay en el de acá. Y la puerta está escondida. ¡Tenemos que encontrarla! O sea, encontrarla nomás. Porque como no somos miedos, no nos vamos a dejar entrar. Pero encontrarla. ¡Qué chévere! No nos esperaba ni 10 minutos. ¡Gracias! ¡Oh! Me he mareado horrible. Tenía en mente subir y ahora ya no. ¡Estaba súper divertida! Me quedé como que... ¿Qué? La foto más tena la existencia de este parque. Yo si me veo bien. ¡Fuera! ¡Qué pesado! Jaime V ganó. Yo lo dejó ganar, porque como este juego le gusta tanto, lo dejé ganar. Típico nada. ¿Qué nivel estamos? Planetary Pilot. ¿Oye, sí? No lo hicimos mal. ¡Está más lejos! Sí, alguien ya se puso triste, yo siento que lo he hecho súper bien, no sé tú. ¿Qué te lo traes? ¿Ya? ¿Si quieres vamos acá a Fastpas para después? Bueno, son las 11 de la mañana y el parque ahora sí ya está casi en su totalidad lleno. ¿Qué dirías tú? Hay mucha más gente. O sea, esta es la hora en la que se comienza a llenar. La hora en que la media gente recién ha llegado, nosotros ya hemos hecho casi todas las atracciones importantes. Está la única que nos falta es Flesh Mountain y ya tenemos nuestro Fastpass. Así que en 3 horas que hemos entrado desde que abrió el parque y hemos hecho casi todo lo que espera el resto del día. Y todo gracias a los Fastpas y haber llegado temprano. Así que ese es el secreto, el secreto para poder hacerlo todo sin hacer cola. Bueno, aprovechando que la gente está comenzando a llegar y próximamente van a empezar a llenarse todas estas comidas. Vamos a ir a comprar un snack, un hot dog para compartir y albergarnos un poco del sol porque no saben el calor que hace. Este es mi sitio favorito para comer hot dogs, está justo al final de Main Street. Aquí vamos a probar el hot dog. Ah, aire acondicionado. Yum. Vienen con chips. Venga. Alguien no tenía ganas de compartir hot dogs y al final compramos uno cada uno. No, yo voy a comer también la mitad del día. Veremos. Esa señora la tiene clara ahí con el fan. Es una gran inversión. Es invertir en uno de esos. Y por suerte no tenemos que esperar en el sol ya. Oye, Jaime Raúl, no te puedes quejar. Yo te estoy llevando todo y que sientes que soy cola para nada y soy súper fresquito. Por favor, no te me vayas a quejar. No lo conozco. Qué buen sitio hemos cogido para el show por mi madre. Ay no, pero amigo, sácate ese sombrero. Amigo, no te pases pues, sácate ese sombrero. Oye, amigo, ve. Ahí está. Ahí está. Chico considerado, está muy bien. Porque nadie se ha sentado a mi lado. Nadie quiere sentarse a mi lado. Me siento discriminada y rechazada. En cambio al lado de Jaime está sentada una chica con pelo de colores. Creo que a Jaime le gustan las chicas con pelo de colores. Ahorita estamos caminando en Splash Mountain. Por suerte ya tenemos los paspas listos. Hasta acá escucho los gritos, ¿los escuchan ustedes? ¿En qué me estoy metiendo? Miren, una hora y cinco minutos de espera, pero nosotros no. Aquí viene alguien. Se ha quedado resentido. Hay que hacer otra vez. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Jaime, Raúl, te propongo algo. Tenemos 40 minutos antes de entrar. ¿A dónde íbamos a entrar? A la Haunted Mansion. ¿Qué te parece si me acomodan? ¡Ay, ahí está el conejo! ¡El Winnie Bull! ¿Qué te parece? Voy a grabarlo un segundo. ¡Rabbit! ¿Rabbit? ¡Hey! Ya, ya, me distraje, me concentro. ¿Qué te parece si ya que estamos justo al lado? Sé que la entrada del Club 33 está en New Orleans. ¿Qué tal si exploramos? Ya quedamos 40 minutos y vemos si lo podemos encontrar. A ver. Ya pues. Vamos a buscar, amorcito. Tú tienes que verte pilas, ¿ah? Si encuentras la puerta, me avisas. Si encontré la puerta es porque ya no me ves. ¿Qué? Ya sé lo que hay en el otro lado de la puerta. ¿Qué hay en el otro lado de la puerta? Eso es lo que no te puedo decir. Oh. Es secreto. Es secreto. Bueno, vamos a buscar el club secreto. A ver. Royal Street. Orleans. ¿Por allá? A ver. Ahí dice. 33. Ya está prendido, o sea, está funcionando. Toco el timbre. No me van a abrir porque yo no soy miembro. Si yo no soy miembro, ¿por qué me van a abrir? Nos la jugamos. ¿Nos la jugamos? Nos la jugamos. No se está prendida, se está funcionando. Jaime, ¿dónde estás? Jaime se perdió. ¿Se perdió? Lo que dijo era verdad. Si encontré el club secreto, iba a desaparecer. Se metió sin mí nunca. Le pego. Le pego. Toco el timbre, no toco el timbre. Toco el timbre, no toco el timbre. ¿Aquí estaba? ¿Dónde está? Se había desaparecido. Yo dije, te metiste sin mí. ¿Aquí estaba? Este pesado, oye. Este pesado, oye. Sí. ¿Vas a entrar o no? Sí, entré. No le quiero nada. ¿Sí? ¿Te vas a entrar? Sí. Para el siguiente video. Oh, por Dios. Un Disney bounding de la sirenita. Qué lindo. Ahorita son las seis y cinco. Hace un solazo intenso todavía. Y hemos subido de nuevo a Space Mountain. Hemos subido a las tacitas. Ahorita estamos en fila para conocer a una princesa. Puede ser Ariel, Cenicienta o Blanca Nieves. Tenemos todavía un paspas hasta las ocho de la noche. Luego tenemos Fantasmic a las nueve. Y de ahí Love Fireworks. Y de ahí ya cerramos. No se, hoy ha sido un full day. Pero hemos hecho todo. O sea, honestamente hemos terminado todas las acciones del parque. Prácticamente a las dos de la tarde. A lo que todo. Gracias a eso. Gracias al Fastpass. Y gracias al Max Fastpass. Desde que les he hablado. Que cuesta solamente 10 dólares más por día. Que te incluye un plan de fotos. Con las fotografías del PhotoPass. Y también el poder sacar Fastpass por la aplicación. Entonces no hemos tenido que recorrer todo el parque. Hemos hecho todo tempranísimo. Ahora, recuerden que los Fastpass tienen gracia si es que llegan también temprano. Porque después, ¿qué pasa? Si ustedes llegan a las dos de la tarde. Es bien probable que todas las horas de Fastpass digan seis, ocho. No van a sacarle tanto provecho. Mientras más temprano lleguen, mejor. También pueden salir y volver del parque. Y ver solo los fireworks. El tema es que es crucial llegar temprano. Pero crucial. ¿Qué es eso? A las dos de la tarde ya hemos terminado con casi todo. Bueno, ya anocheció. Son las ocho. Estamos en un espacio de espera. Porque tenemos los Fastpass para Fantasmic. Que va a empezar en una hora. Y ya la gente está haciendo pola. Supuestamente de aquí no vamos a ver el show. Acá hay que esperar un rato. Y de ahí nos pasan a donde van a ser nuestro sitio. Ya está por empezar Fantasmic. Solo unos minutos más, Gordy. Sí. Bueno, así llega su fin entonces el vlog del parque Disney. Finalmente espero les haya servido todos estos tips. De cómo realmente maximizar su visita. Espero hayan disfrutado la magia. Nos vemos en un siguiente vlog. Atentos al siguiente. Porque ese va a ser el otro parque de Disney en California. California Adventure. Bye. Hay un grupo de 17 personas al lado de nuestro. 17. ¿Qué familia tan grande? Debe ser complejo venir a Disney con tanta gente.